y muy buenas a todos amigos sean bienvenidos al canal sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en alicia madness return y en el capítulo anterior habíamos salido ya de ese recuerdo de alicia en donde ella daba por claro de que el doctor bombi estuvo involucrado en la muerte de su familia y él fue el que ocasiona el incendio y el que asesinó a toda la familia de alicia y casi la mata ella no si no fuera porque ya logró salir creo que por la ventana en su momento y que su hermana también debe haber sobrevivido porque también sabía cómo escapar por la ventana pero al final no escapó así que asume que o la mató o la noqueó antes de ocasionar el incendio y por eso no pude escapar bien vamos a encargarnos de de estos de estos de aquí de que de que bien eso y se oculta justo en el momento bueno solo nos queda uno acá ya será que si llega y llegó y el doctor bombi se salió con la suya porque nadie sospecha de perdón nadie sospecha de de él no de lo que hizo vean allá es él pero todo es él no soy el juguete del destino más lamentable y egoísta si lo pienso vivo en un campo de formación de prostitutas mi mentor es un maltratador y un proxeneta he sido cómplice del asesino de mi hermana y del de mi familia pues corrompió mi mente buscaba consuelo para mi dolor y tú me apartaste de la verdad casi no conseguiste casi te libraste de tus temores podrías haberte curado podrías haber olvidado que abandone el recuerdo de mi familia están muertos y tú debías estarlo también engañosa abominación asesino parásito chupa sangre el daño que has causado a esos niños el maltrato proporciono un servicio en la gran y atroz metrópoli se deben satisfacer los apetitos de toda clase mi familia mi mente el tren infernal el tren es inversión tuya es tu defensa yo simplemente fijo su itinerario y horario ahí viene el tren con sus brillantes vagones con sus confortables asientos y ruedas de estrellas silencio mis pequeños no tengáis miedo el hombre que vive en la luna es el maquinista detendré ese tren aunque sea lo último que haga como desees así será ay me convertí en muñeco jajaja estás perdida y donde esté tu cuerpo allí le seguirá tu mente quizás ya esté allí piensa que los niños que el Dr. Bombi les ayuda a olvidar bueno no quiero especular sobre eso pero está súper súper returbio esto y este niño que tiene ¿tienen números si se dieron cuenta? 2 9 11 y aquí que bajar es eres un sinvergüenza depravado niños con sus nombres alrededor del cuello como si fueran crías de ganado un certificado de su pedigree podrías llevar otro están orgullosos de mostrar su procedencia jajaja eres una bestia si no pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen cuántas mentes has retorcido hasta el olvido no suficientes la tuya habría sido un triunfo eres un desecho de mente y el cabal mi trabajo el tren ¿cierto? el que estaba debajo tren infernal por fin llegamos a al tren bien hacia dónde es por acá no es por acá sí por acá sí debo detener este tren infernal y la malvada fuerza que lo impulsa que cree el ladrón que todos son de su condición ¿no señorita? al principio fue la investigación muerta del miedo y con los recuerdos desperdigados es el tren nunca hay tiempo para el tren mientras tengas la gente en otro sitio estamos acabados bueno aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera no hay nada del modo de olvidar lo que has visto olvidarás solamente olvidar salvo cuando no se olvida luego lo llaman de otro modo me gustaría olvidar lo que hiciste lo he intentado pero no puedo me has utilizado y me has maltratado pero no conseguirás destruirme ah no el daño está hecho la antigua Alice y su refugio en el país de las maravillas están destruidos ni eres consciente de lo ocurrido y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí me aseguré de eso en virena sé que soy culpable de algo pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito el maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles así es los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados ¿Vendían a los niños o qué? para la vendía a los niños les borraba la memoria corrompiste mi recuerdo pero no conseguiste que olvidara hubiera hecho de ti alguien apetecible los clientes esperarían para probar una delirante ilusa belleza sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro pero no olvides insististe en conservar tus fantasías estás loca como tu hermana no hables de ella no la conociste tu hermana era una provocadora fingía que me despreciaba consiguió lo que quería al final tengo que esperar a la casa no 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 que tu superviviente tenga un sentido o todos nosotros estaremos condenados ya lo vio lo vio pero no ni gritó ni nada estaba asustada ya nos encontramos al Dr. Bambi acá sin duda ese es el jefe final si el jefe finalizado si el jefe finalizó si el jefe finalizó si el jefe finalizó la otra vez el jefe finalizó oh oh uy que me alcanza que me alcanza toma toma eso ahora la otra mano uy vamos uy 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 rayos no alcanzo a darle ah eso ya ya casi vamos es súper resistente esa ay no puede ser ahora uno de esos no alcance rayos ahora uno de esos no rosas vamos, eso ya me queda muy poca vida ay, no puede ser ¿ahora vas a enviar a las dos? no ah vamos recupera vida creo que tengo que solo esquivar a estos de acá no ¿qué? ¿me atrapó o no me atrapó? no tomato, tomate tomate ¿Y qué pasó? Todo era un sueño Te juzgarán Y te mandarán a prisión Donde serás el novio de algún estúpido matón Y te ahorcarán ¿Sí? ¿Una mujer histérica salida de un psiquiátrico Lanzando injuriosas acusaciones Contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío Alex, ¿quién te creería? Casi yo creo Criatura monstruosa Tanta maldad tendrá su castigo ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lejática Tu locura sí tendrá castigo Y ahora ve que espero a tu sustituto Ahí es Alicia Esto es Criatura Lo mató Lo mató No, 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 no Te esper Sé7 No, no, noτα ningún donde estoy en el país de las maravillas pero sigue siendo como la calle ¿no? del mundo real es como una combinación de ambos mundos la realidad y la... y la locura no podemos volver a casa, no me extraña de verdad solo unos pocos encuentran el camino y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra las falsas ilusiones mueren por completo solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo la pena conviene olvidar el dolor, recordarlo es... angustioso pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está salvo en nuestra memoria por ahora y... bueno amigos ese ha sido el final de Alicia Madness Return y vaya, estábamos cerca de terminarlo en el... desde el capítulo anterior me deja ahí pensando qué es ahora de... qué pasará con Alicia porque pues quedó con... como entre la realidad y la... y la locura ¿no? y... y acaba de matar al señor Bombi en la vida real ¿no? lo empujó al tren pero... y ahora qué pasará con ella ¿no? será arrestada, será acusada, será que nadie la vio pero... logro vengarse del sujeto que... que mató a su familia ¿no? ¿qué pienso del juego? muy bueno la verdad es un juego muy bueno como hack and slash la historia como tiene esos tintes macabros de... tiene detalles muy sutiles ¿no? como dando pistas sobre... cosas muy oscuras que ocurrieron con los niños eh... los monstruos en sí el hecho de que si se dan cuenta el señor Bombi era el que votaba esa especie de... ¿cómo se dice eso? esa... brea negra que creaba todos esos monstruos en todos los niveles en los que nos enfrentábamos que nos encontrábamos con ellos eran producto de... de Bombi y como él trataba de hacer que Alicia olvidara ¿no? olvidara el... lo que ocurrió esa noche cuando... cuando lo vio y... luego la casa se incendió o bueno él la... la quemó todo ese tiempo él estuvo tratando de... con esas sesiones a las que Alicia trataba de olvidar él trataba de que ella olvidara justamente que él fue el causante de la muerte de su familia pero al final Alicia en su mente no... no lo dejó... o sea no... no quiso olvidarlo la verdad sí... este juego estuvo muy bueno quiero agradecerles mucho a todos los que me acompañaron en esta aventura a los que vieron el video o todos los videos o la serie y... o a los que solo han llegado a ver el final de... de este... de este videojuego muchas gracias por... haber visto el video hasta el final gracias por... a los que se han suscrito si lo han hecho si han dejado su like o si no pues... gracias por... por haber visto... el proyecto... este proyecto... este... este videojuego... esta aventura... y espero traerles más al canal ¿no? y... bueno... ¿qué más decir de esto? ojalá hubiera una tercera entrega ojalá hubiera una Alicia más de... Return 3 pero pues como dije en un capítulo pasado eh... la que es dueña de este videojuego de los derechos es la pública ahora que es Electronic Arts justamente la que ven pasando ahí jeje... y... la desarrolladora y el creador no son dueños de... de la IP tal cual entonces... ellos... incluso por ahí creo que hace poco el creador dijo que le encantaría hacer una tercera entrega pero no puede porque... justamente la... la que es dueña de los derechos es Electronic Arts y Electronic Arts no ha dicho nada al respecto que quiere hacer una tercera entrega o sea no está interesada en hacer una tercera entrega pero tampoco quieren entregar la... la IP al creador para que la haga su... su entrega por... la tercera... entrega por su cuenta entonces... está ahí como estanca esta IP es una lástima porque la verdad tiene mucho potencial ese... estilo psicológico de... ese doble sentido con los monstruos y... y las... el diseño de los escenarios me recuerda un poquito eso a lo que era Silent Hill que... tenía esas... esos mensajes ocultos en el diseño de los monstruos en el diseño de los escenarios que... que... contaban como una historia de trasfondo de lo que realmente había ocurrido ¿no? pero bueno amigos... gracias por... por todo y... nos vemos hasta la siguiente aventura... hasta luego... y... 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 y...